¿Conoces el mejor límite de Alfonso? Bueno chicos, estamos acá en un video de... Bueno, yo creo que el último video de Alfonso juega a minigolf Pero Alfonso solo juega a 3, por lo menos juega a 4 Bueno, no, es que el cuarto... Se... no carga Y ya he visto y al parecer no carga Pero bueno, vamos a jugar a este que es el último que queda Que está patrocinado por Chedos O Katanget No, no te bajes, no te bajes La musiquita es pegadiza ¿Cuál es la musiquita de Alfonso? Bueno, así nos va algo diferente Ok Bueno, buque Continuamos Vamos a continuar con el siguiente oye Bueno chicos, como saben Este juego es de concentración ultra mega total ¡Hotuken! Ya, on par, como la béisbol Son muy buenas en este, pero en el de vidrio real Nada, son muy buenas ¿Es algo difícil? Ajá, siempre lo he recordado que con este menú se me ha hecho... Se me... Siempre se me han hecho varias complicaciones con el menú ese ¡Oh! ¡Oh, la máquina que lo tenía tan cerca! Con el menú ese siempre tenía muchas complicaciones ¿Por qué Alfonso? Porque así siempre me ha pasado O sea, como que con el menú ese no puedo mucho tirar ¡Eh bueno! ¡Shows! Ahora tenemos trampa movida ¡Hotuken! ¡Oh! ¡Qué denget! Bueno ¡No! ¡Que elegí mal el lugar! ¡Rayos! ¡Hotuken! Alfonso, ¿por qué hiciste ese tiro tan raro? Bueno, es que al parecer, también como la pantalla es muy pequeñita, entonces me hace muy difícil hacer super tiros. ¡Oh, duken! No, o sea... Fuego. O sea, odio esto. ¡Oh, la máquina! O sea, ¿cómo se puede sacar? Alfonso, ¿qué sí se puede sacar? Que ya lo viste en el minigolf real. Sí, lo sé, pero... ¡Oh, la máquina! O sea, se mete y se sale. Métete. ¿Cuántos fueron? En siete. Bueno, fue en siete. ¡Oh, duken! ¡Oh, duken! Se supone que tú eras un... Bueno, no tiene historia, o sea, simplemente como que es decoración todo. Se supone que tú estabas atrapado en una isla. Se supone que tú ibas en un bote de ricos, pero que te atrapaste en esa isla y... Y bueno, ahora juegas minigolf. Con cocos, que sin mal recuerdo. No, creo que sí que tu palito este para disparar era de... Era de madera, creo. Bueno, o sea, tú... Tú, 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 tú. Este que ya se me olvidó el nombre. ¡Duken! ¡Listo! ¡Buggy! 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 ¡Oyot! ¡Ocho! ¡Oh, la máquina! ¡Oh, la máquina! Ahora, ¿por qué más? Oigan, ahí fue como el... Como el normal... ¡Oh, la máquina que estaba pelotando! ¡No para! Eso fue como el antiguo... ¡Oh! ¡Estuve tan cerca! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡La saques volando! ¡Hotuken! ¡No! No en cero, insisto. Es una falla del juego. O sea, porque como... Estás a punto de meterla y te saca. Si te saca, pero hasta el otro lado. O sea, ni siquiera para el frente. O sea... Hay realidad el juego. ¡Hotuken! 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 O sea, quedó en el peor Alfonso, ¿por qué esta vez estás como así como que Así como que muy enojado Se va Ah, la máquina, es que creo, no es cierto, digo que Este tiene bugs, o sea, no, es que Bueno, también tenía muchas ganas de jugar el Minigolf Island Y las trampas, no manches Lo tiré en el peor momento Las trampas de arena no son acá como los huevos Que te la tienen, o sea, sí súper padre Y toda la cosa, sino porque Ven allá, ven que había como un pasto Que era diferente, o sea, se supone que es Trampa de arena, bueno Se supone que estaba hecho para Parar la pelota, pero Pero ahí no te la paran así tanto, o sea Bueno, cosas lógicas De los juegos, Alfonso, ¿qué estás haciendo? Se va ¿Vieron eso? Ah, ah, porque yo ya decía ¿Qué le pasó a la pelota? O sea, porque si se dieron cuenta, o sea, ni siquiera se vio Que se metió, sino simplemente desapareció Yo, yo no recuerdo tantos juegos así Sepa Ya Boogie, boogie, boogie Oogie, boogie Me acuerdo mucho de esta canción Vamos a ver qué hacen esos tubitos mágicos Nada Ah, ya sé qué hacen esos tubitos mágicos Odio estas clases de trampas ¿Cómo que estas clases de trampas? Sí, estas son unas trampas que, bueno Que es solo un hoyo, se supone que es el El original, y bueno Se supone que si caeran los demás Aparecen en otro hoyo Y sepa ahora dónde va a aparecer Ahí Es como la que vimos ahí en el minigolf Qué bueno Eso Lo logramos Oye, obvio En cuatro tiros Falgo Vamos con el otro Con trampas magnéticas Que así es como les llamaba Yo recuerdo Creo que estas cosas O sea, de estas cosas no existen O sea Creo que Ajá, en la vida real Creo que no existen De estos bloqueos De estos que se mueven Creo que no existen Porque, bueno No vimos allá Sepas que en otros minigolf Pero Lo veo muy improbable Vaya No Vieron Es que Se metió Pero salió Pero salió Pero Hacia la derecha O la izquierda Ay, no sé No vi O sea, pero O sea, va directo Y se sabe Como de lado ¿Qué clase de cosa es esa? ¿Qué clase de brujería es esa? ¿Qué clase de brujería? ¿Qué haces eso? Oh Hay también como Recuerdo una imagen Que decía Cuando tu mamá O sea, no Cuando tú buscas tu ropa Mamá, no encuentro mi ropa Y está el cajón vacío Cuando tu mamá la busca Está el cajón lleno Ah, bueno Era algo así O sea, cuando tú lo buscas No está la ropa Y cuando ella la busca Sí está ¿Qué clase de brujería es esto? Hay también como O sea, los mimis Me recuerdan A A A A Pecesuelos ¿Por qué Pecesuelos, ofuso? Porque, bueno Pecesuelos Eh Que yo sepa Era la única serie O sea, la única serie Que existía Que, bueno Que utilizaba los memes Sin estar deshereditados O sea La misma serie Ya venía con memes O sea Lo que me refiero O sea Es que habían Crases de memes O sea Cuando Como cuando Oscar O sea Como cuando Ay, nada Es algo raro Como cuando Como cuando Oscar Si no me recuerdo O sea Estaba feliz Parecía LOL Ajá Y también Que hubo un episodio En el que apareció El de ¿Qué clase de brujería es esto? Y bueno Good game No vi mi calificación final Pero Bueno Y bueno Chicos Yo Esto ha sido Todo A la máquina Que no había visto esto Pero bueno Chicos Esto ha sido Todo por el video Y bueno Nos pedimos Como siempre Con música relajante Por favor Dale me gusta Y suscríbete